El resultado de sembrar la presión alta durante todo el partido, lo tienen ahí, el abrazo de gol. Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa, aunque el que la comete deja que llorar, porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. La diferencia es más amplia todavía, 3 a 0. Perdió el balón en el Alenti. Luis Suárez, algo de bueno venía mostrando en la edificación, se queda para fusilar al adquiro. ¡Se viene! ¡Alante no! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertirlo. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un baile de agua fría, ¿eh? Se aleja más al marcador y fíjate que el técnico la carita. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Regalaron el balón. Héctor Herrera. Este es Sergui. Controla Joe Félix. Ahí la tiene y controlando le está a Suárez. Ha parado muy bien el arquero. Milinkovic. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Lato. Valencia sube por la banda. Excelente pase filtrado. Toma el zapatazo. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Milinkovic. Jiménez. Héctor Herrera. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. González. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. De que puede mandar el centro. Puede, pero... A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado. Porque esto verdadero... Es un baile. Cuatro a cero están. Y el Valencia va a poner en juego a uno de sus reservas. Es momento de arrancar el segundo tiempo, señoras y señores. Valencia arriba en la pizarra. Enfilará el terreno de Juana con el 23, Wilson. Milinkovic. Sávits. Andan regalones los colchoneros. Se viene acercando. Qué buena forma de detener este ataque. Capa. Marco Llorente. La pelota de Héctor Herrera. Ojo por fuera, son peligrosos. El fichaje que pretendía el Arsenal, ese que ha causado revuelo en Londres, ya está. Se ha confirmado. El futbolista contra la atación. Han pagado mucho, pero lo necesitaban. Ahí está cerca, puede ser, y está. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. ¡Gooooool! ¡Curoso! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy alta. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acababa de una hora. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. El Atlético de Madrid va a realizar dos sustituciones. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar cinco a cero. Y le digo algo, se viene más. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando... ¡Ay, se viene mano a mano con el arquero, ojo! Era más difícil errarlo que convertirlo. ¡Vaya vergüenza! Es para empujarla nada más Marito, así, con regalitos así es muy fácil. Y cuando ponés una beta tenés que dar gracias, porque no son muchas. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación, 6 a 0 la pizarra. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Y el Valencia va a poner en juego a uno de sus razones. Carlis, sale de la cancha, con el 7-10, entrará en la cancha con el 14, Amiri. Buena pelota regalada. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Milinkovic-Sovic. Han cedido la posesión. A continuación el lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Veamos qué hace, a ver si le aprovecha. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Jiménez. Otra vez quedó empagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Davinson Sánchez. Se viene Davinson Sánchez. ¡Le pega fuerte! Pelota muy fácil para Oblak. En 20 minutos se termina todo. Renan Lodi. Milinkovic-Sovic. Pierden el balón. Valencia sube por la banda. Cuidado que puede terminar en gol. Busca encontrar la jugada. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Davinson Sánchez. Quedan 15 minutos en este partido. Marcos Llorente. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se fue la arca, la pelota, le quedó el arquero nomás. Solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos. Escuchar el pitazo del árbitro. Porque el triunfo ha quedado demarcado desde hace tiempo. ¡Muy cerca! ¡Gol! ¡Gol! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y, señores, le pegó con alma. La verdad es que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué es que puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. ¡Héctor Herrera! Jiménez. Renan Lodi. ¡Muy buena defensa! Le sacó el balón y ni cuenta se dio. ¡No! González. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. ¡Serca! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, raro. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Señor director, por favor. ¿Podemos ver otra vez esta jugada? ¡Qué buena coordinación entre estos dos jugadores en ataque! La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuviera una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Ahí lo tienen. Se termina el partido. ¡Victoria del Valencia! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. ¡Gol!